Hoy vamos a hacer una retroexcavadora en Lego. Y mientras la construimos, te dejo 10 datos curiosos sobre la retroexcavadora. Invención, la retroexcavadora fue inventada por el ingeniero y empresario JCB, Joseph Cyril Bamford, en el Reino Unido en la década de 1950. JCB fundó su empresa homónima, que se convirtió en un fabricante líder de maquinaria de construcción. Versatilidad, las retroexcavadoras son máquinas extremadamente versátiles que se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, desde la construcción de carreteras y edificios hasta la excavación de zanjas, la carga de camiones y la demolición. Componentes principales, una retroexcavadora consta principalmente de 5 componentes principales, un brazo de excavación, un balde de carga, un brazo de carga, un cucharón frontal y un chasis giratorio. Tracción en las ruedas, la mayoría de las retroexcavadoras están equipadas con tracción en las ruedas traseras para una movilidad óptima en terrenos variados. Algunas también tienen tracción en las cuatro ruedas para condiciones más difíciles. Uso del balde, el balde de carga en la parte frontal de la retroexcavadora se utiliza para cargar materiales como tierra, grava o escombros en camiones u otros contenedores. Movimiento del brazo, el brazo de excavación en la parte trasera de la retroexcavadora se utiliza para cavar zanjas, mover tierra y realizar otras tareas de excavación. Operación hidráulica, las retroexcavadoras utilizan sistemas hidráulicos para controlar los movimientos del brazo, el balde y otros componentes. Esto proporciona una potencia y precisión significativas durante las operaciones. Tamaño y peso, las retroexcavadoras vienen en una variedad de tamaños, desde modelos compactos diseñados para espacios reducidos hasta unidades más grandes utilizadas en proyectos de construcción a gran escala. Su peso puede variar desde unas pocas toneladas hasta más de 10 toneladas, dependiendo del tamaño y la capacidad de carga. Evolución tecnológica, a lo largo de los años, las retroexcavadoras han experimentado avances tecnológicos significativos, como controles electrónicos avanzados, sistemas de seguridad mejorados y mayor eficiencia en el consumo de combustible. Accesorios y herramientas, las retroexcavadoras pueden equiparse con una variedad de accesorios y herramientas adicionales, como martillos hidráulicos para romper concreto, cucharones de diferentes tamaños y formas para diversas aplicaciones, y garfios para manipular objetos pesados. Popularidad en la industria de la construcción, las retroexcavadoras son una de las máquinas de construcción más populares y ampliamente utilizadas en el mundo, debido a su versatilidad y capacidad para realizar múltiples tareas en diferentes tipos de proyectos. Récord de velocidad de excavación, la retroexcavadora Terex RH400, una de las más grandes del mundo, puede excavar hasta 9.900 toneladas de material por hora, estableciendo un impresionante récord de velocidad de excavación. Retroexcavadoras eléctricas, con la creciente preocupación por la sostenibilidad y la reducción de emisiones, se están desarrollando retroexcavadoras eléctricas que funcionan con baterías recargables en lugar de combustibles fósiles, lo que las hace más ecológicas. Personalización de accesorios, los fabricantes de retroexcavadoras ofrecen una amplia gama de accesorios y herramientas personalizadas para adaptarse a las necesidades específicas de diferentes industrias y proyectos, desde cucharones de diferentes tamaños hasta martillos hidráulicos y pinzas.